Hola amigos, ¿Cómo están? Ya estamos por aquí, domingo, mediodía, vamos tarde, porque el turco se fue bien temprano a hacer su trabajo, ya saben, allá de miembro de mesa, él volvió, no sé a qué hora habrá vuelto, la cosa que no nos despertó, y él también se volvió a dormir, parece que ha habido dos turnos, turno pues hasta el mediodía, y luego del mediodía. Hay cambio de horario, amigos, el el reloj, ayer a las doce de la noche, cambió automáticamente, pero el mío no ha cambiado, yo seguía con la hora de Perú, así que cuando me levanté, decía que era la una, pero decía que eran las doce del mediodía, han atrasado una hora, porque pues ya hay solcito, ya están atardeciendo más tarde, o sea, ya con el sol se va más tarde, ¿No? Otras veces en en verano, hay sol aquí en Turquía, hasta las ocho, nueve de la noche hay sol, está todo clarito, pero en invierno es todo lo contrario, a las cinco de la tarde, por ahí ya está oscureciendo, entonces han atrasado una hora el reloj, así que por aquí ya son una de la tarde, supuestamente, pero ya hoy día lo han bajado a doce, ¿No? Así que vamos bien, amigos, el teléfono manualmente lo he tenido que arreglar, porque si no, pues voy adelantada. Eh, el turco le pasó lo mismo, amigos, se fue a a ser miembro de mesa, su teléfono tampoco no se actualizó automáticamente, y el turco al llegar al colegio era para llegar a las seis y media. Tenía que estar a las seis y media, amigos, el turco estaba a las cinco de la mañana ya, una hora antes. Dice que ha salido y todo, estaba todo oscuro en la calle, y llegando al colegio donde le tocaba, ni el vigilante, nadie, no llegaba a abrir el colegio, todo estaba cerrado, amigos. Ha sido el primerito en abrir el colegio. Y dice, ¿Por qué está tan oscuro? Y era porque, pues, había retrocedido una hora, ¿No? Así le ha pasado hoy día al turco, amigo. Por eso estaba con sueño, llegó, se ha dormido un ratito más, y ahora vamos a empezar a preparar el desayuno. Yo estoy usando, amigos, un, una chompa, un polo de leopardo, que tiene, pues, que se puede usar, amigos, así con el hombro hacia abajo, pero ahora como estoy preparando el desayuno, pues, lo tengo así, ¿No? Ya al rato, este, me lo voy a poner. Me gusta, amigos, que acá adentro tiene así como polarcito, está bien calientito, así que me lo he puesto con unos pantalones negros, se lo voy a mostrar, al rato, ya que el turco me enfoque. Todavía no me he maquillado, me voy a maquillar al rato. Ayer me cepillé el pelo, amigos, un poquito, porque tengo bastante pelo y ya, ya se me iba la hora, así que, pues, este, ya al rato me lo voy a terminar, a lo mejor de arreglar, vamos a ver qué me hago en este pelo. Y queremos irnos a a a yo, me toca votar a mí, yo todavía no he ido, me toca en otro colegio que está lejos, amigos, por la playa, así que después de tomar desayuno, nos vamos a ir como caminando hacia el, bueno, a dirección del mar, y les vamos a mostrar un poquito cómo es por ahí las calles, se llama Boston, así que les vamos a llevar por ahí a votar, yo les voy a enseñar más o menos cómo se vive el, pues, el ambiente aquí por las elecciones. Estamos eligiendo alcalde de de la ciudad de Izmir, y también estamos a vamos a elegir a ¿Cómo se llama esto? ¿Regidor? Algo así será, ¿No? Bueno, ese es todo Izmir, para todo Izmir, pero de toda la ciudad. Se está eligiendo para todas las ciudades, amigos, el alcalde, ¿No? Alcaldes. Así que este, pues, eso es lo que se está viviendo hoy día en todo Turquía. Eh, las elecciones cierran a las cinco de la tarde, así que todavía tengo chance de ir un poquito más tarde, ¿No? No hay apuro de ir rápido. Eso es rápido, entras y sales. La gente va bien rápido, ¿No? No se aglomeran tanto con Perú que como que a cierta hora va todo el mundo y hay colas y colas aquí, ¿No? Aquí es todo bien rápido. Así que lo vamos a hacer ya más tarde, cuando vayamos por allá, se los voy a mostrar lo que se pueda, ¿No? De cómo se está viviendo por aquí las elecciones. Sí. Y así. Así que ahora, amigos, vamos a preparar el desayuno y ya les voy a mostrar lo que vamos a comer el día de hoy. Hola, mis amores. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tran para mí. ¿Porque no les gusta? Te va a comer el día, ¿Bras a comer? Muchas gracias por estar en su trabajo. ¿Pero hacer el dinero? ¿Lara? ¿Lara? ¿No? ¿Pero...? ¿Pero...? ¿Pero? ¿Pero, perdido, perdido? ¿Pero, perdido? ¿Pero, perdido? y ahora en el tío de la raiva va 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 ¿yació? ¿yació? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? se ven ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué hay nada? Ven Lara, ven. Vamos a sentarme por ahí. Me va a que semequece de şişe. Quiere irse al otro lado ya. A, sosiste. Ven Lara, ven. Sosiste. Ven Lara. Ven madre. No le deas, madre. No le deas, no le deas. Opa. Ya está. Ponme madre. Lara. 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 Papi Jim. Lara. 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 Hayan arkadaşlar, Paula yumurtayı yaktı. Bakın. Arkasını göstereyim. El su frieneri beyler. Rablerimi en şكneyi współla charm. Vamos a dar ya para mi madre, ¿sí? El huevo turco no me gusta. Ya está. Amigos, vamos a tomar desayuno. El día de hoy yo me he preparado unos huevitos fritos. Cuando yo como huevitos fritos, así como en Perú, yo frío bien el huevito. Me gusta hacer bien frito y luego le quito las dos yemas. Cuando es el huevo así, no me lo como. Pero cuando es el huevito revuelto, ahí sí, con picante. Pero a esa vez voy a tener que quitar. Luego tenemos aquí quesitos en bolitas, amigos. Miren, son así. Es queso blanco. Es bien rico. Luego tenemos mermelada, aceituna negra, un poquito de queso edam. Ya no queda casi nada, amigos, de aceituna. Nos lo vamos a acabar ahora. Un poquito de miel, mantequilla por allá. Y vamos a tomar cafecito. Bueno, yo, Tuana y Umid, van a tomar té. Bastante pan. Ya saben que se necesita pan. Así que, si ustedes también están comiendo o van a tomar un desayuno. Afícito para todos ustedes. Buen provecho, amigos. Amigos, ya nos estamos yendo a las elecciones. Bueno, yo a votar. Me toca votar. Son por aquí ya las cuatro y media. Las elecciones cierran a las cinco. Así que vamos ahí corriendo prácticamente a cumplir. Está haciendo un poquito de frío. Está haciendo un poquito de frío. Estas horas se empieza a bajar la temperatura a las cinco o seis de la tarde. Y empieza a correr un viento que se lleva a todo el mundo. Así que estamos yendo con el turco. Estamos yendo con Tuana, Lara. Vamos a dar una vueltita por lo que es la orilla del mar. Como decir, a las piernas, amigos, para no estar encerrados en la casa. Y luego ya vendremos a la casa. Después ya venimos a la casa. Vamos a ver qué tal. Según cómo esté el ambiente por ahí, amigos. A lo mejor comemos ahí. Aunque a mí me ha provocado cocinar un tallerín saltado. Pero no sé. A ver si me convence. Si nos va. Si se nos va el tiempo. Vamos a ver. Han abierto unas tiendas nuevas. Les voy a mostrar cómo se ve por aquí la calle. No, 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 no. Amigos, parecía que estaba haciendo frío. Pero está haciendo un calor. Y no he traído ni lentes de ver. Ni he traído lentes de sol. No he traído nada. Así que me estoy sancochando, amigos. Voy a sacarme esta chompa. Porque estoy teniendo calor. Y he venido con un polo así como de hilo. Y pues está allá. Estoy teniendo calor. El sol me está andando directamente a la cara. No hay sombra. Debo venir por otro lado. Miren, amigos. Les voy a decir una cosa. Miren. Miren el camino. Afuera de... Ay, sí. Hay una tortuga que se ha volteado. No puede darse la vuelta. No puede darse la vuelta. No puede darse la vuelta. Que lo voltee, amigos. Miren. Miren que hay un montón. Mercurial de Kenaregui Un montón Amigos de Vamos Bastantes Tortuguitas marinas Bueno, vamos Seguimos amigos, seguimos Con amados madre Víctor Así que así está el día amigos Por aquí, miren han cortado Todos los arbolitos que hay aquí Las ramas, por eso es que no tenemos sombra Pero ya para el verano van a empezar Pues a salir, ojalá Porque si no amigos, es horrible caminar Por así una calle que sea ancha Y no tenga pues arbolitos Para dar sombra Todo el mundo viene de botar amigos Esta es la zona Estamos cerquita Amigos, estamos en la zona Que nunca les he traído Miren, allá abajo ya está el mar amigos Abajo, abajo Pero en esta zona es como tipo boulevard Todas esas calles que hemos estado viniendo Por donde están los restaurantes Y así Así que vamos a pasar Mira, allá al frente también hay este Restaurantes de café Pues el restaurante por allá Tomarse una cervecita Como pueden ver por aquí la calle La gente ya cambia amigos Por aquí están los pitucos Pero aquí se mezclan todos amigos Hay un Starbucks grande Si por aquí va el tranvía Por donde ven esos Bueno, el centro de este caminito Donde está con rieles Pues ahí va el tranvía Ahí hay un Starbucks tremendo Miren como pueden ver Nunca hay espacio en ese Starbucks Siempre está lleno Ajá Siempre está lleno Así que vamos a caminar Como venía a estirar las piernas Pues vamos a caminar Este sitio está lleno de palmeritas A los dos lados Arriba y abajo Hay palmeritas Hay bastante solos Ojalá que estén viendo amigos Y es bien tranquilo Para venir a caminar por aquí Por aquí es bonito porque Hay para caminar Sin carros Sin globitos Vamos a ir, vamos Mamá Mamá, palo Palo? Es que está y 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 tranquilo por aquí. Es bien tranquilo. Y hacia aquí bajito nomás del mercadito, miren, aquí es el mercado y aquí bajito está el mar. Así que vamos a ir por allá a mostrar el mar. Por aquí hay mucha gente, ya que después de las elecciones han salido a tomar solcito. Ven tú, Ana. Por aquí es tranquilo, amigo, porque no hay muchos carros. Sí. Ajá. ¿Dónde está el turco? ¿Su papá dónde está, madre? El turco está adelante, amigos. Ay, ya lo vimos, allá está. No hemos traído nada ni para tomar, nada, pero lo bueno que hay una cafetería grande. Sí, pero para hacer picnic no hemos traído. Miren, amigos, aquí, este es el mercado, esta es la zona de pescados y desayunos. Como ven, está vacío el mercado, bien limpiecito. Está el mar. Lo han, este, arreglado. En el invierno estuvo cerrado todo esto porque estuvo en reconstrucción. Y ya han hecho más zonas verdes, han puesto plantitas. Así. Aquí es muy bonito para venir en verano. Hay vida. La gente trae sus sillitas, sus mantelitos. Puedes manejar, miren, bicicleta. Hay bastante sitio, la verdad que es bastante grande esto. Termina por allá, amigos. Ahí bajita está el mar y eso termina hasta por allá. Hasta donde voy a hacer compras yo siempre. Cuando digo voy a la ciendita y me ayudan a ir a Japón, pues por ahí. Miren, está bonito. ¿Está bonito? ¿Va bien? Ah, lo han arreglado. Ah, no duele al barrio. Está bien bonito. El clima también está bonito. Todo está bonito. ¿Cómo es? ¿Wi-Fi? ¿Va, verdad? ¿Cablo? ¿Su electric? ¿Cómo, qué es otro...? Amigos, hay una zona de Wi-Fi, miren allá. ¿Ven ahí? Wi-Fi. Electricidad para cargar los teléfonos. Está muy bien por aquí. Lo han arreglado súper bonito, súper bonito. Vemos ahí caminando. Y miren, ahí hay un toro. Le di un todo ahí arriba No, todas van a estar en su salsa ¿Qué es que todas van a estar en el patín? Le hubiéramos traído Sus patines le hubiéramos traído Que cambien Mira, todas ya me regaló Florositas, amigos, miren Ajá, están haciendo picnic Pero como es la primera vez Que hemos venido después de la reconstrucción de esto Y vamos a volver a traer Otro día nuestras cositas Miren, amigos, han hecho circulitos Para que la gente se siente Como si estuviera pues Tiene la idea de que das en la playa Circulitos para sentarse Aquí en la noche se pone bien bonito Miren, amigos, hay para tomar agua Hay bebederos Ah, mira, también ahí hay otro Para conectar teléfonos Y hay wifi Está muy bien, la verdad Antes no había eso Aquí si tú no puedes correr Todo lo que quieras, amigos No hay peligro por aquí Ya estamos a la orilla del mar Miren Este es el mar, amigos Miren Se ve un poco de reflejo Pero allá al otro lado Es Conak Donde está el reloj Que les enseñamos la otra vez El centro Donde está el bazar Es como que estamos Frente a frente Por eso se llama Karchi Karchi es el otro lado, ¿no? Estamos frente a frente Así vamos a ir Vamos a ir caminando, amigos Así para relajarnos A paso lento Y terminando eso Había antes una cafetería Vamos a ver si todavía existe La cafetería Restaurante Porque sería bueno comer allá Mientras vamos caminando Sentándonos Podríamos comer allá Miren, amigos Hay banquitos Para venirnos a sentar Hay perros Hay juegos Miren cómo pueden ver Hay perritos Este mar, amigos No tiene olas Miren, amigos Han hecho tipo un puentecito Allá arriba Para tomar estas fotos Toda la quiere jugar Así que voy a ver Que se suba Por eso la traje, amigos Así en pantaloncito Y zapatillas Para que pueda correr Porque yo sé que Aquí siempre hay jueguitos No, no, no No, no No, no No, no No, no Quiere jugar Le digo Normal Allá arriba Podemos subir Si vamos a subir Vale, chicas Desde ahí arriba Amigos Se ve súper bonito Vamos arriba Mira Tana 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 El salla Korkma Tana 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 Amigos Queríamos tomarnos Una cervecita Nos metimos A la cafetería De aquí Y hoy día no venden Cerveza Amigos Por las elecciones Hasta las 12 de la noche Está prohibido La venta de cerveza Por eso por el lado Que venimos Caminando Por el lado Donde pasa el tranvía Amigos Todos los bares Estaban cerrados Que es raro Que es cerrado Es domingo Y es porque Pues le está prohibido La venta de alcohol Hasta las 12 de la noche No tenemos suerte Queríamos tomarnos Una Porque el clima Está muy bonito Está pues calientito Y teníamos sed Así que nos vamos Vamos a sentar Por aquí Vamos a buscar Un sitio Tú van a ahorita Vaca Vamos a sentarnos Al lado del mar Amigos A tomar agua Nomás agua Ya se sentó Miren Zabal Amigos ¿Vis? Y nosotros Miren amigos Ahí hay gente Jugando Aquí Aquí Por acá El teléfono Está bonito Queremos ver El atardecer Cuando baja el sol Aquí Miren amigos Tremenda bandera Hay barquitos ¿Por qué? 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 Son fochas ¿Por qué? Porque hay un puertecito Por aquí Y se dice que no Pero bueno Así está la vista Hoy día por aquí Como pueden ver Hay gente Bastante Están jugando Qué madre Toda no va a sacar Sus juguetitos Que se sienta Ahí como hay Gramita Miren amigos Y Lara ya se despertó Lara ya está Moviéndose Le corre mucho viento Amigos aquí Lala mamá Lala Amigos miren Estamos en otro parque Ya alejado del mar Porque en el mar Le está corriendo mucho viento Nos hemos venido A otro parquecito Miren aquí Hay para escoger Aquí hay Miren amigos En forma de elefante De dinosaurio De patito Vamos a empujar A toda Miren amigo Mientras el turco Va a estar sentado Allá Va a jugar Miren amigos Está bien divertido Este Todo es gratis Son parques Pues del Del parquecito Sala Sala Salime Va a jugar En otro lado De eso Salta 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 Hay que hay un trampolín Amigos Miren Despacito Despacito Agáchate Agáchate Salta 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 hay bastantes bebés amigos jugando ya madre Bueno, si hay bastantes jueguitos amigos Me voy a ir a sentar en lo que todavía va jugando Vamos a acompañar al turco amigos A ver ¿Verdad fue Lara? Mira Lara, le di una galletita y está comiendo Amigos, hemos venido a hacer compras Estamos en Migros Ah, estoy buscando alitas así Porque mañana vamos a ir a hacer picnic amigos Quiero comprar alitas de pollo amigos Para mañana hacer parrilla Y no veo las alitas por aquí Podría usar también otro tipo de carne Encuentro y así voy a comprar un paquete Como vamos a ir solamente los cuatro Voy a comprar una cajita De pollo amigos Así que vamos a buscar Que pollo puedo usar Miren aquí hay Pues esto creo que es para sopas Quiero comprar así como encuentro Así Pero no hay el que estoy buscando Como que está vacío la zona El turco está por ahí Miren ¿Dónde está? Allá está Vamos a ver si por aquí hay así para comer Cosas No hay las alitas que estoy buscando No hay Este estaría bueno Miren Un kilo de esto Así de esto Luego que voy a comprar un kilito Como soy yo sola amigos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé cuál será Creo que es este ¿Cómo? ¿Esto es el último? Hola mis amores Bugün yemeğimizde Peynirli makarna var Domates soslu A la senin Doğan'a çorban var Debe? Amigo A la mano Salvatos Porque Porque Papa Hablando Atomumuz var Acı Pekante Paola Tavuk var Patates var Dünden Kalma Biraz Enginarımız var Annem De aynı Makan De var Hadi Afiyet olsun De Tuana Afiyet olsun Amigo Amigo Como vieron Ya el turco Le mostró Lo que vamos a cenar El día de hoy Pues así Va a estar nuestro menú Tenemos ravioles Con salsa de tomate Un poquito de Alcachofas Que quedaron de ayer El turco preparó Una salsa de yogur Con Mantequilla Y ajíes secos Que se llama Atom 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 se llama Porque es bien picante Entonces pica pica Luego amigos Para mi me dice Este pollo frito Y papas fritas Es lo que voy a comer El día de hoy Y voy a abrir Una coca cola amigos Que pues A las quinientas Provoca con un pollito Frito así Es lo que vamos a comer amigos Así es que me voy a despedir Del blog del día de hoy Espero que todos ustedes Sigan teniendo un bonito día No se olviden De suscribirse al canal De darle me gusta De compartir Síganme en mis redes sociales Facebook e Instagram Lo tienen ahí abajito Los links Que los llevan directamente Para allá O si no Me encuentran como Peruana Viviendo en Turquía Si quieren algún producto Turco ya saben Dulces Cafés Y de lo que quieran De Turquía amigos Nos pueden escribir Al mail O toda la información Lo tienen debajo En la cajita de información Como siempre les recuerdo Solo por allá Les puedo dar precios Les puedo dar este Les puedo dar precios Y mostrarle los productos Así que me pueden escribir Por allá Por Facebook no No perdón Por Youtube no Por Facebook y Instagram sí Así que nos vemos mañana amigos En otro próximo video Vlog Cuídense mucho Pórtense bien ¡Gracias! ¡Gracias!